Muy bien, estamos ya en el aire. Estamos ya en el aire. Sí, estamos en el aire. Y efectivamente José Fernández me está preguntando en Twitter si el libro sobre el que he comentado al inicio del programa es La Sociedad de la Confianza de Alain Perifet. Sí, en efecto, ese libro es el que quiero leer. No hay en las librerías, pero aquí mi invitado, el señor Abramovich, me ha prometido una copia. Y yo también les puedo prometer una copia a quien quiera leerla, porque sinceramente yo creo, y se lo digo, y le planteo la pregunta, yo creo que en el Perú habemos muchos peruanos decentes, habemos muchos peruanos que nos escandalizamos. El 95%, el 99%, claro que sí. ¿Tanto así lo crees? Yo digo que sí, claro, claro. O sea, ¿cree que esto... Toda persona que se levanta por la mañana para ir a un trabajo decente, es decente. Y no hablemos solamente del libro La Sociedad de la Confianza, que está muy bien, Mili, lindo libro, pero hablemos de otro libro que se llama La Sociedad Decente, de Abigail Margalit, profesor de filosofía en la Universidad de Berlín y en Harvard. Pero ¿y qué pasa con ustedes? Bueno, le tengo que hacer esta pregunta porque usted entró a la entraña del poder. ¿Qué pasa con la gente cuando entra al poder? Porque claro, vemos, lo vemos, ¿no? Un congresista que de repente no tenía ni un carrito, pues, humilde, y con esto... ¿Pasó algo? ¿Usted su celular? Sí. ¿Tiene que pagarlo, señora Abramovich? Vamos a pagarlo, sí. ¿Acá le va a llamar la... No me di cuenta, no me di cuenta, lo han defendido. ¡Ja, ja, ja! Ya le están mandando. Sí. A mí me asustó, dije, de repente era una alarma o algo. Pero bueno, uno ve a un congresista, ¿no es cierto?, que entra humilde y luego al mes o a los dos medias lo hacen, un carrazo con el séquito de seguridad, y ya ves cómo cambia la ropa. Y lo mismo pasa con ministros, líderes... El otro día Acuña decía, tengo planta como cancha, así se hace la vida. Se reía en las cámaras. Entonces, ¿qué pasa con la gente que entra al poder? ¿Usted ha estado ahí? Sí, ahí estuve. Pueden pasar dos cosas. O te quedas como como eras, o cambias. Entonces, sí, sí. Pero, ¿cómo hace uno para no cambiar? Entonces, no, hay formación. Por eso hablamos hace un rato de mi papá, que me enseñó que por más plata que uno tenga, uno no puede dormir en dos camas al mismo tiempo, ni comerse cinco almuerzos, ni con quince tenedores. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque es innecesario. ¿Cómo voy a dormir en dos camas al mismo tiempo? ¿Cómo voy a comer con quince tenedores? ¿Cómo podemos hacer cinco almuerzos? Entonces, si uno aprendió, es etos de la sociedad decente. La sociedad decente, mi Liz, aquella donde la burocracia no humilla al ciudadano. No humilla al ciudadano. Ok. El más importante objetivo de una sociedad es llegar a ser una sociedad justa. Llegar a ser una sociedad justa es muy difícil. El camino intermedio para llegar a ser una sociedad justa es una sociedad decente, donde reitero, la burocracia no humilla a la ciudadano. Ya, pero ¿qué hacemos con los funcionarios y con esta espantosa frase también que a veces yo digo, pero ¿por qué tiene que ser así en arca llena hasta el justo peca? O sea, porque hay gente que entra y de pronto, uy, cuánta plata hay en el gobierno, ¿no es cierto? Se suben los presupuestos. Por favor, el despacho presidencial acaba de subir en 700% para sus llamadas telefónicas. O sea, por Dios, ¿a dónde están llamando? ¿A Marte, Plutón? ¿Por qué tienen que gastar tanto por teléfono? Ya, ¿qué pasa cuando hay arca llena? Cuando yo, funcionaria pública, digo, ajá, acá puedo robar, puedo tener testaferros, nadie va a encontrar el rastro, puedo tener socios fantasmas y puedo aprender muy bien a tapar, a tapar debajo de esa alfombra. Sí, esa es parte de la historia de muchos países, no solamente el nuestro. Pero otros países donde la educación consolida una estructura ética en la formación de los jóvenes, no pasa. Fíjese que en Austria, cuando yo estuve ahí la última vez, la última vez, descubrió, le ofrecen al primer ministro austriaco pasarlo de clase turista a business, cuando se iba de vacaciones, creo que a Palma de Mallorca, y le dije, bueno, usted tiene un montón de millas acumuladas, lo pasamos, y él dijo, bueno, sí, pásenme pues. Y descubrieron ahí que las millas que tenían acumuladas no habían sido concedidas con su propio dinero, sino que eran millas que habían sido acumuladas con pasajes que el Estado había comprado. El primer ministro, no, se salvó por un pelo, de no ser removido del carro, por un pelo, por un pelo, realmente por un pelo. Entonces, sí, 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 se puede hacer una sociedad decente, ¿por qué no? Se puede... Pero usted me habló el otro día del cuidado que hay que tener con el entorno. Es más, y le voy a hacer la pregunta directa, yo espero, además, sinceramente, que el señor Salomón Lerner quiera venir a este programa a aclarar, además, estas aseveraciones. Usted me ha dicho prácticamente que Salomón Lerner Gitis es el diablo, que usted le aconseja, Ollantumala, que se aleje, que ni siquiera lo tenga. Bueno, es que en mi experiencia, lo conocí como una persona sin mayores consideraciones por lo que a mí me enseñaron a respetar. Yo, si fuera presidente del Perú, no lo tendría a mi lado. Yo no tomaría desayuno con él. Hay muchísima gente muy decente en el país, muy decente, muy inteligente, y muy capaz, que podría estar cerca del presidente Humala y aconsejarlo muy bien y que serían seguramente muy decentes. ¿Qué le parece esta noticia de que Roy Gates, el asesor jurídico, legal del presidente, el brazo fuerte, el otro asesor Villafuerte, el no, su brazo en lo que es seguridad, ¿qué le parece entonces hoy día César? Bueno, es lo que ha dicho Alan García, tendrá pruebas, imagino, para haberlo aseverado, ¿no? Supongo. Pero ha dicho que se reunió con Montesinos, y por Dios, Montesinos ha sido el corrupto de estas eras modernas más escalofriante que hemos conocido. ¿Qué le parecen esas noticias? Bueno, si fueran verdaderas, me parecen terribles. Entonces, yo no veo ninguna necesidad, para nada, que gentes de esta naturaleza estén cerca del entorno del presidente de la república, del estado, del manejo público, de las cosas, de las políticas públicas. Jao Suño, ¿usted cree, dime, con quién andas y te diré quién eres? Sí, bastante. Sí, 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 bastante, bastante. ¿Y qué sabe usted de Maimán? Bueno, yo lo conozco de muy joven. Es una persona muy inteligente. Tiene un coeficiente intelectual muy alto, efectivamente, muy alto. ¿Salió de abajo, como dijo hoy día el presidente Toledo? ¿Fue una persona que hizo su fortuna desde abajo? Bueno, sí, en alguna forma, de las épocas de nuestra juventud, me acuerdo que él comenzó trabajando en el Banco Central de Reserva, luego pasó a trabajar en la compañía de petróleo Belco, que es la que tiene las plataformas en el mar del norte del Perú. Tiene una de esas acusaciones serísimas en Israel, es más, creo que ni puede salir. Por lo que le digo hoy día en diario Correo, parece que está con problemas, ¿no? No, yo estoy leyendo los portales de allá en Israel. Árez, sí, en el diario Árez. Sí, claro, hay acusaciones muy serias. Parece que está en bancarrota en muchos de sus sectores. Muchos problemas se ha visto con sus canales de televisión y ese tipo de cosas. Bueno, es un hombre inteligente, es una persona, ¿qué digo?, intrépida en la vida. Consiguió en un momento de su vida lo que quiso. Ahí está, mire, le quería enseñar, bueno, usted que además, usted habla... Hebreo, sí. Hebreo, claro, ahí está, las bancarrotas, ¿no? Bueno, el portal ese también tiene el idioma inglés, pero me encantaría en este momento saber hebreo para poder investigar mejor a Maimon. No, para leer la Biblia. Usted, usted, o para leer la Biblia, por supuesto, o para leer el Corán también. Sí, también. Pero entonces usted de repente me puede ayudar a traducir las cosas. Maimon, ¿le da confianza? No, no. O sea, que usted tampoco le... usted también le aconsejaría a Toledo no ser amigo de Maimon. Bueno, ya Toledo ya no es presidente, puede ser amigo de quien quiera. Pero de repente quiere ser presidente de nuevo. Bueno, no, yo a Toledo no le podría aconsejar nada. Hace mucho tiempo que no lo veo. Fomos amigos años atrás, muchos años. No, yo prefiero el mundo de gente más humilde, más modesta, más normal. Como hubiera dicho mi querido amigo, que para descanse, César Robles Freire. Él decía, esta persona es normal. ¿Qué significa normal para él? Normal, que no es malo y es normalmente bueno. Bueno, no, yo creo que lo más aconsejable es que la gente que está en poder esté rodeada de gente normal, gente decente. ¿Para qué quiero una casa de 4 millones de dólares cuando puedo yo vivir en un departamento de 150 mil dólares? Yo vivo en un departamento de 100 metros, tengo un perro gigantesco que vive conmigo. ¿Cuánto ha costado su casa? 220 mil. ¿Suruto de sus ahorros? No, fue, no, resultó de la venda de la casa de mi madre, cuando fui yo a mi madre hace dos años. Es la mitad del valor de la casa de mi madre. Entonces, ¿a usted le parece exagerado comprar una vivienda que cueste más de 3 millones? Y más de 200 mil, 250 mil también. Le reitero, vivo con un perro precioso, gigantesco. Me he adoptado a un perro que tiene 5 años. ¿Cómo se quiere a los perros? No tengo que ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa, pero me he dejado pensando con esa frase de que ya no le aconsejaría nada a Toledo. Entonces, le voy a hacer la pregunta en el aire para que la responda después. Y le aconsejaría algo a Alan, porque según lo que he investigado, Jauzuño Abramovich, creo que no ve a Alan García más de 15 años. O al menos eso es lo que dice el presidente García, que lo ha dejado de ver más o menos 15 años. ¿Le aconseja algo o no? Porque también el entorno de García, Dios mío, ¿no? Cada... Sí, sí le aconsejo que se reúna con gente como Armando Villanueva, por ejemplo. Pero Armando está muerto. Desgraciadamente, y con él se fue una parte de mi vida, con su muerte. Vamos a ir a la pausa y me cuenta después. ¿Qué nos sabrá Jauzuño, no? Tiene que regresar varias veces al programa para que nos cuente, porque es un libro abierto, ha vivido mucho y es uno de los pocos, señores, que se atreve a decir también su verdad. Porque, claro, el otro lado dirá, pero ¿le crees todo, milagros? Por eso el programa siempre estará abierto a las dos partes. ¿Y quién saca la conclusión? Usted. Usted tiene que decir, ¿le creo o no le creo? Le extiendo, le doy mi voto de confianza, le doy el beneficio de la duda. Ya regresamos.